Con el acompañamiento de funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá, realizó el evento denominado Caquetá Productivo y Turístico. Jefferson Montaña con toda la información. Hola, ¿qué tal María Paula? Televidentes, muy buenas tardes. Así es, a esta hora se realiza en las instalaciones del Centro Empresarial de la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá, un foro denominado Caquetá Productivo y Turístico. Me acompaña a esta hora de la tarde el doctor Juan Carlos Rojas, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Florencia. Doctor Juan Carlos, objetivo de este foro realizado hoy. Muchas gracias Jefferson, un saludo respetuoso para los caqueteños, en nombre de la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá. Pues yo creo que se están cumpliendo los objetivos que la Cámara se propuso con la Junta Directiva, hacer acompañamiento a los empresarios del departamento del Caquetá, y en ese sentido pues la invitación que cursamos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pues nos van a dar unos lineamientos. Gracias Jefferson, que yo creo que debemos cumplir y por supuesto pues uno de los principios de la Cámara de Comercio en este tema de emprendimiento, de innovación, de turismo, es apostar en unos proyectos productivos que permitan la dinamización de la economía de nuestro departamento y por supuesto que los empresarios del departamento del Caquetá se sientan respaldados por la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá. Dos temas importantes, uno es el contrabando de los productos láteos en el departamento de Caquetá, y dos, hablar del tema de turismo en esta región. Bueno, lo dijo el representante Harry González, lo dijo el director de la DIANA, el doctor Hernando Vázquez, desde el gobierno central se está combatiendo el tema de la ilegalidad, se está combatiendo los diferentes temas que tienen que ver con contrabando porque van a afectar no solamente a las empresas caqueteñas sino a las empresas de todo el país. Y eso es un propósito que tiene la Cámara de Comercio, trabajar de la mano con la institucionalidad a fin de que podamos combatir la informalidad. Yo creo que hay que darle la mano a las personas que pagan impuestos, a las personas que generan empleo, a las personas que le dan una dinámica a un comercio como el del departamento del Caquetá. Y yo creo que lo mínimo que tiene que hacer la Cámara de Comercio es trabajar de la mano con ellos. ¿Asistieron a este evento queseros, dueños de fincas y muchas personas interesadas en el turismo en la región? Era para ellos, igual era abierto porque lo que tenemos que generar nosotros es un sentido de pertenencia y el tema del turismo la Cámara de Comercio le va a apostar. Yo creo que el turismo tiene que estar en una industria, en el departamento del Caquetá tenemos una potencialidad que hay que explotar pero hay que saberla explotar. Y de hecho para eso está el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para que nos indique qué es lo que debemos hacer, decirle a los operadores turísticos mira aquí está el acompañamiento de la Cámara de Comercio, aquí está el acompañamiento del Ministerio de Comercio y desde ese punto de vista vamos a generar una sinergia importante que permita el fortalecimiento de este sector que le vamos a apostar desde la Cámara de Comercio y por supuesto al tema de emprendimiento. Indudablemente nosotros tenemos que ser ejemplo a nivel nacional, el Caquetá es una potencia en temas económicos y vamos a explotarlo y desde la Cámara de Comercio lo estamos visualizando. Lo hicimos el día miércoles en el municipio de Puerto Rico y yo creo que lo estamos haciendo en todos los municipios. La idea es que el acompañamiento de la Cámara de Comercio sea contundente y pues que generen unos resultados inmediatos y por supuesto a corto plazo. Muy bien, pues este evento estuvo acompañado por funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Esta es toda la información que generamos desde el centro de la ciudad. Sigue usted María Paula con el desarrollo de otras noticias y muy buenas tardes.